¡Ahhh! ¡Bestia! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Bestia! Es la más débil, esas de ellas, supone ¡Ahhh! ¡Los puede controlar si les cae su sangre! ¡Ahhh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Shit! ¡Siii bebe! ¡A huevo! ¡Siii bebe! ¡A huevo! ¡Tit, tit, tit, tit! ¡Tit, tit, tit! ¡Tit, tit, tit! ¡La canción! ¡A huevo! que trae épica a puro golpe limpio se ve bien perro wey apenas hizo no mames mi vetsuga ilusora de prensa ve como si nada ve, ni la quiere cortar, nomas le pegue con el wey esas peleando con todo y bueno luicio oh shiiiit oh oh hasta le dijo que le esquivaron no mames no mames damn ya ya los van a absorber no mames a la bestia a todos vi si le juntaron a la bestia a todos no mames oi se le juntaron a la bestia a todos no mames ah wey tambien llego el el yakuga el yakuga y la riuca uuuu llegaron varios tambien damn el yakuga el yakuga y la riuca uuuu shot on uuuu Lamborghini t es que to tem